Digo que si vienen todos de golpe yo me aparto Que no quiero ver nada de chico que me da espanto Que no hay que no me fuertes coño lo he dicho bien claro Que no quiero ver mundo rojo y mundo es claro El bonito olor a gracia se ha esfumado Ya no quedan almas fibres no se han automatizado Y solo escucho al mecanismo oye el nick nick Ahora me llaman soldado Sangra por botones que no le caerá borbones Ya me tocan los cojones que siempre sean los mismos Madre dime donde puedo esconder mis pasiones Que no quiero que borrones en su tiempo fanatismo Mucho pimpinera pero poco amor Muchas intenciones que solo causan dolor A mi déjeme en paz señor yo no fui culpable Solo soy un número, una virtualidad, una cifra en la ciudad Que si quiero yo no puedo por tu puta majestad o que Una mierda que te comas cerdo Yo no soy de nadie por mi puede suicidarte y estancarte Vigilates que yo no tengo miedo ni la muerte ya ni asusta Te prefiero ser inerte a que vivir bajo la angusta Decir tifo de puta mola en lo claro Y yo no paro en ganas, no hay drogas con granos Yo, dime, dime cabrón que es lo que piensas Salver a medio mundo sufriendo tu toda ofensa Ver muriendo hermanos, animales, plantas y aire En este acrío mundo que hasta lágrimas condensa Pebe el movimentoард La aventura yง放ca La aventura y patent La aventura y ornamental Y argumental